Uno de los temas de la autoría del maestro Simón Garcevedo Inquitos ha encargado este arsenal de nuevas elecciones para la noche de hoy en el Turicentro El Piro del Papo de Inmediato con el primer tema musical Bailemos ese tremendo tema musical de la autoría de Simón Garcevedo El tema titulado Los temas al amor Música 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 Que yo pudiera llamar al cielo para pedirle a Dios un favor Que me conceda que tú me quieras que yo sea tu único amor A los ángeles y querubines esos que habitan la inmensidad También a ellos voy a pedirle si me pueden ayudar Música No te me pongas rebelde que el amor sincero solo llega una vez Música Ese es el que yo te ofrezco Ese es el que yo te ofrezco Por eso que yo quiero que tú seas mi querer Música 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 No le temas al amor mujer, no le temas al amor mi bien No le temas al amor mujer, mira que yo sí te voy a querer Ay, no le temas al amor mujer, no le temas al amor mi bien No le temas al amor mujer, mira que yo sí te voy a querer Ay, no le temas al amor mujer, no le temas al amor mi bien No le temas al amor mujer, mira que yo sí te voy a querer No le temas al amor mujer, mira que yo sí te voy a querer ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!